Este día 27 de agosto recordamos su nacimiento, la vida y la trayectoria de Tuesday Well. Nació el 27 de agosto de 1943. Tuesday Well es una actriz estadounidense, empezó a actuar a una temprana edad y progresó a roles más maduros en la década de 1950. Ganó un globo de oro a Mejor Actriz Promesa en 1960. Durante la siguiente década estableció una importante carrera, interpretando papeles dramáticos en cine. Su trabajo centrado en los papeles de reparto fue valorado con una nominación a los Globos de Oro. Su actuación en 1972. Una nominación a los premios de la Academia por Looking for Mr. Goodbar de 1977. Un premio Emmy for The Winter of Artist Content de 1983. Y un premio BAFTA por Once Upon a Time in America de 1984. A partir de la década de 1980, sus apariciones en cine empezaron a hacerse menos frecuentes. En el año 2001, apareció en la película independiente, Jerseya Walls, interpretando el papel de Greta. Hasta la fecha ha sido su última aparición en la pantalla grande. Esta fue parte de la vida y la historia de Tuesday Well, recordando este 27 de agosto la fecha de su nacimiento.